¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Yeah, hey! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Oh, wey! ¡Gending Sriwijaya! Jadi kostum saya ini menggambarkan tentang Sriwijaya. Sriwijaya dulu pernah ada suatu cerita La historia de la historia es un grupo de los grupos de la historia. Así que esto es el grupo de la historia. Y luego me va a ir en el chelope y que es el grupo de la historia. Y luego me va a discutir con mi director. Y esa es la lucha de los grupos de la historia. ¿Y este grupo de la historia de JFK y por favor? Esta es la historia de Miss International. La historia de la historia de la historia de la historia. ¡Suscríbete al canal!